esotéricas de los martes. Profesor, ¿le parece bien entrar en el tema de hoy? El tema de hoy es ocultismo, es como que involucra la palabra oculto y detrás de la palabra oculto, ocultismo, hay como mucho misterio, ¿no? Hay mucho misterio y efectivamente la palabra ocultismo ha sido muy traída y llevada a lo largo de los tiempos. La palabra, el concepto de ocultismo, se lo ha unido muy frecuentemente como sinónimo a la palabra y al concepto de esoterismo. Esotérico se refiere a lo que está oculto, a lo que es secreto, a lo que debe llevar un proceso de indagación, de perfeccionamiento, de aprendizaje, de instrucción, para alcanzar los niveles en que se desarrollan los misterios del esoterismo. Pero ya la propia palabra esotérico implica también misterio. De modo que, ¿cuál es la diferencia aproximada que se puede establecer entre ocultismo y esoterismo? En general, se le atribuye al concepto de esoterismo todo lo que tiene que ver con la parte filosófica, especulativa, diríamos teórica, de estos temas relacionados a la vida espiritual. Y a la parte oculta, al ocultismo, se lo vincula más bien con las prácticas. Se habla, por ejemplo, de que la alquimia es una de las tareas de la ciencia oculta, o es una ciencia oculta. La astrología es una ciencia oculta. En ese sentido, se puede hablar de ocultismo. Y cuando se habla de esoterismo, se refiere más bien a la parte, a la sustancia metafísica de estos apasionantes temas, ¿verdad? De modo que uno sería una región más vinculada, relacionada con lo práctico, con las actividades concretas, y la otra parte, la esotérica, tendría que ver más con la filosofía de ese pensamiento espiritualista. También yo tiendo a llamarle a todo esto espiritualismo a secas, porque como hay contenidos, por ejemplo, religiosos, que tienen que ver con lo esotérico, hay contenidos místicos que tienen que ver con lo esotérico, y también con lo oculto, englobamos en todos esos elementos espirituales, la parte religiosa, la parte estética, la parte del pensamiento metafísico, la parte de las prácticas ocultas, lo que tiene que ver con el esoterismo puro, en este caso sería, por ejemplo, la filosofía de la Kabbalah, en este caso tendría que ver con la gnosis, por ejemplo, el esoterismo, tendría que ver con el pensamiento de los especuladores con respecto a lo que es, en esencia, karma y reencarnación, por ejemplo, a lo que es la magia, en sentido profundo, y después la parte oculta sería lo que se relaciona a la tarea práctica, por ejemplo, el tarot, el tarot tiene una parte filosófica y otra parte que tiene que ver con la práctica, el saber echar las cartas, que es una correlación que se establece entre el operador y el consultante, una correlación que va de lo psicológico a lo arquetípico, en mi modesta opinión, hay una correlación muy profunda entre operador y consultante, pero es un hecho que el tarot, el manejo de las cartas taróticas implica una práctica y también una filosofía, lo mismo que ocurre con, ya específicamente, con la astrología, hay una parte filosófica y una parte puramente práctica, y también ocurre con los conceptos de, diríamos, de todas las mancias, la magia, por ejemplo, y hablo de la magia de alto nivel, la magia natural, la magia ceremonial, la magia que es, de alguna manera, el conocimiento más profundo, tiene una parte teórica, metafísica, especulativa, muy honda, y una parte práctica, directa, concreta, donde se estudian y se realizan técnicas, ¿verdad? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la masonería, la masonería es toda una filosofía, una concepción del mundo, una concepción esotérica del mundo, y al mismo tiempo es también una práctica, una forma de llevar la propia vida, ¿verdad? De encarar la vida y todas sus connotaciones, todas sus vertientes. Por eso, la palabra ocultismo refleja profundos contenidos de acción, de actividad, de práctica, de operatividad, eso es lo que tiene que ver con el ocultismo. ¿Y cuáles son las definiciones de este ocultismo? Porque las definiciones son a veces muy graciosas. Se dice, el ocultismo es aquello que tiene que ver con lo oculto. No decimos absolutamente nada. El ocultismo es aquello que se relaciona con las ciencias del oculto, o con las ciencias ocultas. Pero, ¿qué son las ciencias ocultas? ¿Qué trabajan? ¿Qué tocan? ¿Qué estudian? ¿Qué revelan? ¿Qué investigan? ¿Qué indagan? Habría que hacer una definición que completara eso de referirse a lo oculto. De modo que esas definiciones yo las llamo tautológicas. Tautología se aplica, ese concepto, a aquello que al definirlo no define nada. La tautología es una definición que no define nada, que usa los mismos términos y los mismos conceptos con los cuales se plantea la definición, pero sin llegar a concretar qué es esa definición. Y entonces, con la tautología no se aprende nada. Se dice exactamente lo mismo que estaba en el concepto inicial, sin realmente llegar a una definición que agregue algo nuevo, que revele algo nuevo. Eso es una de las posiblemente llamadas definiciones tautológicas. La tautología se usa mucho en ciencias, se ha usado mucho en matemáticas, en fin, en la investigación científica pura, se dice que hay conceptos tautológicos, definiciones tautológicas. Y esta tautología se puede aplicar también a las definiciones un poco traídas de los pelos del ocultismo. Pero existen algunas definiciones, o alguna definición, que yo les he traído a ustedes, porque me da la impresión que dentro de lo lógico-racional, porque una definición, aún la que se refiere a los elementos más espirituales, más sutiles, más suprasensibles, tiene que tener un contenido lógico-racional para ser inteligible. Tiene que tener un contenido lógico-racional para ser accesible y además enseñar, revelar cosas sobre el concepto que se pretende definir, o sobre la actividad a la cual se intenta establecerle sus pautas de comportamiento, digamos así. Entonces, esta definición que yo he traído y que para mí es la más completa y la más perfecta que existe, con alguna variante, ¿verdad? Se la se ha adaptado y dice lo siguiente. El ocultismo es el conjunto de las doctrinas y las prácticas fundadas en la teoría, según la cual todo objeto pertenece a un conjunto único y posee con todos y cada uno de los elementos de dicho conjunto relaciones necesarias, intencionales, no temporales y no espaciales. ¿Y qué quiere decir eso de la teoría según la cual todo objeto pertenece a un conjunto único y que posee con todos y cada uno de los elementos de dicho conjunto relaciones necesarias, intencionales, no temporales y no espaciales? Se refiere pura y sencillamente a la doctrina de las correspondencias. Aquella interrelación entre microcosmos humano terrenal y macrocosmos universal. Esa teoría de las correspondencias entre todos los fenómenos, entre todos los elementos que componen la existencia, es lo que está dentro de esa teoría según la cual todo objeto pertenece a ese sistema, ¿verdad? O sea que el ocultismo es el conjunto de las doctrinas y las prácticas fundadas en la teoría de las correspondencias. Y la teoría de las correspondencias dice todo objeto pertenece a un conjunto único y posee con todos y cada uno de los elementos de dicho conjunto relaciones necesarias, intencionales, no temporales y no espaciales. Es decir, el espacio y el tiempo son abolidos. Por ejemplo, la doctrina de las correspondencias tiene que ver con el hecho de que un elemento del organismo humano tenga relación con una piedra determinada. Un órgano humano tiene relación con una piedra, con una joya, con un color, con una estrella. Las formas del destino humano se vinculan con las estrellas, con las configuraciones estelares. Esa teoría de las correspondencias regula y, digamos, compenetra toda la definición de ocultismo. Es la sustancia fundamental de esa definición de ocultismo. Y nosotros sabemos que hay astros y estrellas que están vinculados con colores y con figuras, ¿verdad? Sobre todo figuras geométricas. Piedras están relacionadas con joyas. Minerales con órganos humanos. Números con letras. Notas musicales y sonidos con partes del cuerpo humano. También con figuras y plantas de la naturaleza terrenal. Por ejemplo, elementos de esa naturaleza terrenal. Montañas, ríos, lagos, nieves, vientos, flores y muchos, muchos, etc. Y también con la naturaleza cósmica. O sea, estrellas, meteoros, cometas, astros sin luz propia, asteroides y configuraciones zodiacales que tienen que ver con la propia vida humana, con el propio destino humano. Todo eso, diríamos, interactúa en la llamada doctrina o teoría de las correspondencias a la cual nosotros adecuamos esta definición de ocultismo. Que tiene raíces profundamente lógicas y racionales. Obviamente ustedes me dirán, esa definición es un poco abstracta. Será muy abstracta o poco abstracta, pero es certera. Es aguda y es profunda. Profesor, yo sé que es de repente ya entrar en... Entrarnos, seguir con el tema y de repente adelantarnos a puntos que usted va a tocar. Pero, ¿por qué? No quiero generalizar, pero hay como, digamos, un... Mucha gente piensa que el ocultismo, la práctica del ocultismo puede como tener implícito algo malo, como ser algo no muy claro, no muy claro a qué apunta. No saludable. Exactamente, por ahí puede venir la palabra exacta. ¿Por qué será? Cuando se habla generalmente de ciencias ocultas, hay como un resonador interno en muchas personas que le dice hay que desconfiar. Ciencias ocultas es un territorio peligroso, es un territorio escabroso, resbaladizo. Ahí mejor no meterse. Y además hay mucho charlatanismo con respecto a lo oculto. Hay mucha mentira, mucho fraude, mucha estafa, mucha gente que se aprovecha de este pensamiento. Pero lo oculto, el pensamiento oculto, lo que se llama el ocultismo y el esoterismo, han determinado la existencia de todos los procesos culturales desde los orígenes de la humanidad. En el principio, todo lo que existía, todo lo que se manifestaba, todo lo que vivía, todo lo que actuaba en la percepción de los seres humanos, tenía que ver con misterio. Con el misterio de la naturaleza, el misterio del cosmos universal, digamos el universo estelar, con el misterio de la vida, con el misterio de la muerte. Muerte y vida, cosmos y hombre, naturaleza y universo, estaban vinculadas o vinculados de manera sumamente profunda para aquellos hombres de la antigüedad que veían relaciones misteriosas, ocultas, secretas, que había que dilucidar, que había que desentrañar, que había que investigar. Y entonces, ¿qué se necesitaba para eso? Una iniciación, un proceso de autoeducación o de educación, de instrucción, de perfeccionamiento, para poder prepararse de manera de penetrar en esos misterios. A medida que avanzó la ciencia, la ciencia racional, lógica, la ciencia causalista, fue desentrañando muchos de esos misterios. Fue mostrando que una cantidad de esos llamados misterios tenían explicaciones absolutamente lógicas y racionales, que no eran misterios en el sentido que los podía entender una persona de la antigüedad. Pero fueron quedando muchos resabios de eso oculto que la ciencia nunca logró explicar. La ciencia no ha podido penetrar en el misterio de lo que llamamos espíritu. No ha podido penetrar en el misterio de las llamadas entidades espirituales. Existen, no existen. Si existen, están operando, están actuando, están interfiriendo, están interrelacionándose con lo humano, por ejemplo. Hay una relación entre astros y hombres, entre destino humano y cosmos. Y resulta que en todas esas doctrinas, y en particular todo lo que tiene que ver con la religión, se manifestaban esos misterios que aún subsisten, que aún convocan a la gente, que aún hacen que la gente se vuelque, digamos, cargadas de apetencias, de necesidades, de sed y de hambre, de conocimiento sobre esos misterios, porque necesita de alguna manera apoyarse en el mundo sobrenatural, en el mundo suprasensible y para el cual tiene percepciones. La mayoría de las personas tiene captaciones directas del mundo suprasensible, experiencias que escapan a lo que podíamos llamar la psicología racional, tanto en la esfera normal como en la patológica. Escapan a la psicología racional, y entramos, por ejemplo, en el terreno de la parapsicología. ¿Y es necesario que ese conocimiento esté oculto? Lo que pasa es que cuando se habla de ciencia oculta, o conocimientos ocultos, nos estamos refiriendo a contenidos que exigen una cierta preparación para penetrar en ellos. Yo recuerdo un gran tratado de ciencia oculta, donde lo primero que se dice es esto no es antagónico con la ciencia natural causalista, materialista. Esto es simplemente la contracara de esa ciencia. Hay aspectos de la existencia humana que hoy en día ya nadie discute, que no pueden ser inteligibles a la luz de lo que dice la lógica estricta, esa lógica racional que tiene que ver con lo que se puede medir, pesar, reproducir en el laboratorio, generar experimentos que de alguna forma repitan lo que está aconteciendo en la naturaleza. No tienen que ver con eso, son otros los métodos, son otros los contenidos, otras las formas de existir de esos fenómenos y de estudiar esos fenómenos. Entonces, es necesario llegar a una especie de acuerdo para entender de qué estamos hablando. Profesor, ¿podemos hablar de la práctica y de lo práctico del ocultismo? O sea, usted dijo que básicamente lo más importante es que tiene un trasfondo práctico, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿cuáles son esas prácticas? ¿Qué son? ¿Técnicas? ¿Enseñanzas? Por ejemplo, cuando tratamos de lo espiritual puro y nos referimos, vamos a poner un ejemplo muy conocido, el yoga. El yoga es una filosofía, es un pensamiento que tiene que ver con esa actitud vital que se refiere a la correlación que existe entre cuerpo, alma y espíritu. Pero el yoga, además de implicar una concepción metafísica de la existencia, implica una serie de prácticas físicas, de técnicas físicas para mejorar el estado del cuerpo, para prevenir determinadas enfermedades, para corregir defectos, para corregir irregularidades que se dan en la estructura del ser humano, de la estructura física del ser humano. De modo que podemos referirnos a una doctrina oculta que está relacionada con el yoga, que implica el conocimiento de su filosofía, de su pensamiento, de su metafísica, y eso, bien asimilado, bien desarrollado, nos va a permitir desentrañar el conjunto del por qué se usan determinadas técnicas y determinadas prácticas en los ejercicios del yoga. Es decir, hay una parte teórica, profunda, una parte, diríamos, especulativa, y una parte operativa, muy práctica, que tiene que ver directamente con el ser humano y con su cuerpo, ¿verdad? Y con todas las actitudes que puede implicar esa existencia física del ser humano. De modo que ahí hablamos de un pensamiento, de una ciencia oculta, de carácter o de origen oriental, que se va revelando a medida que entramos en los misterios metafísicos que la informan. Y a partir de ese conocimiento de los misterios, podemos realizar con mayor contenido aún y con mayor efecto las prácticas que tienen que ver con el yoga. Lo mismo cuando hablamos de la astrología, por ejemplo. Hay todo un pensamiento astrológico que podemos catalogar de filosófico, de metafísico, un pensamiento que tiene que ver con la propia doctrina ontológica de la existencia, del ser, y al mismo tiempo hay prácticas que tienen que ver con los horóscopos. Hay prácticas que tienen que ver con... de la manera que se relacionan las configuraciones estelares con el destino humano, con la vida humana, con la vida en la tierra, y también con el destino de países, de pueblos, de ciudades, de grandes configuraciones sociales. Esas son prácticas basadas en un pensamiento oculto, metafísico, que es investigado, al cual se accede mediante una, diríamos, una forma de iniciación, en esos misterios de la astrología. Lo mismo con la alquimia. La alquimia es una ciencia espiritual, eminentemente espiritual, pero que implica también prácticas. Prácticas que llevan no solamente a poder trabajar con la naturaleza orgánica y con la naturaleza física, sino a una transmutación del propio ser que está operando en la tarea alquímica. Porque el ideal del alquimista era transformar su ser, convertirse en una persona nueva, en un hombre nuevo. El ideal del alquimista era una transmutación espiritual, un cambio de condición para convertirlo en un ser mejor, que pueda operar más eficazmente al servicio de la humanidad, al servicio de su prójimo. Volverse un hombre nuevo, cambiar el metal bruto, tosco de su ser, dicho de manera simbólica, en el oro, en el sol, en el metal solar, en la luz, alcanzar la luz. En esos dos ámbitos, en el ámbito especulativo de la alquimia y el ámbito físico de la alquimia, están las interrelaciones, ¿verdad?, entre teoría y práctica. Lo mismo con el tarot, que ya se lo cité. Una cosa es la filosofía del tarot y todo el pensamiento que está vinculado a cada una de las cartas, a las imágenes, a los colores, a los símbolos que usa el tarot, y al mismo tiempo, cómo se echan esas cartas, cómo se tiran, cómo se eligen, cómo se relacionan con la vida concreta cuando se está realizando una operación de tarot. Es decir, en el fondo, todo el proceso de lo oculto y del ocultismo tiene que ver con esa doctrina de las correspondencias que se apoya en las analogías, ¿verdad? Las analogías entre el mundo cósmico y el mundo humano, entre la naturaleza del planeta y la naturaleza de las configuraciones, de las estrellas, la unidad en la diversidad, y la unidad y la diversidad. Todo es uno y uno es todo. Y esas analogías que vinculan espíritu con materia, en que todas las formas se relacionan, ¿verdad?, está muy bien planteada por aquel gran ocultista, alquimista, médico, mago también, sabio, en último término sabio, que fue Paracelso. Paracelso, uno de los más grandes investigadores en todos los territorios del conocimiento mágico-alquímico, decía muy claramente, todas las apariencias y todas las formas que se dan en la materia no son más que envolturas diversas que dejan adivinar las fuentes más íntimas de la naturaleza. Así hablaba Paracelso. Y yo me he tomado el atrevimiento de intentar recopilar algunos aspectos, algunas frases, algunos pensamientos de todas las épocas, muy cortitos, muy pequeños, que hablan de esa doctrina de las analogías, de esas interrelaciones entre el macro y el microcosmos. Esas profundas vinculaciones o profundos vínculos que existen entre todos los aspectos de lo existente. La parte física, material, concreta, y la parte espiritual también. Y fíjense lo que dicen, por ejemplo, uno de los pensamientos de Hermes Trismegisto, que todos lo conocemos como el fundador, digamos, de alguna manera de esa doctrina llamada hermética. Dice, es verdad sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba. Y lo que está arriba es como lo que está abajo para realizar los milagros de una cosa única. Esta es el comienzo de la famosa tabula smaragdina, o tabla de esmeralda, que se le atribuye a Hermes Trismegisto como una de las bases esenciales, fundacionales de la alquimia, por ejemplo. Y después, algún otro pensamiento. Fíjense este. La naturaleza, incluido el universo, es una. Y su origen sólo pudo ser la eterna unidad. Es un vasto organismo en el cual las cosas naturales se armonizan y simpatizan recíprocamente. Paracelso, ¿verdad? Paracelso vivió entre los años 1492 y 1541. De modo que ese es uno de esos pensamientos fundamentales. Y fíjense lo que dice otro gran esoterista, ocultista, pero que al mismo tiempo era un científico del primer nivel. Un genial investigador en física, en química, en botánica, en astronomía, en agronomía, incluso hasta en psiquiatría, que se llamó Emanuel Swedenborg, que vivió entre 1688 y 1772. Y decía lo siguiente. El reino del cielo es el reino de las causas. Estando los efectos terrestres ligados a sus causas celestes hacen que todo sea correspondiente y que tenga un profundo significado. El hombre es el medio de unión entre lo natural y lo espiritual. Eso lo decía uno de los más grandes científicos de la historia que está en el nivel de Newton, de Galileo, de Kepler, en fin, de Einstein, ¿verdad? Emanuel Swedenborg. Y le voy a leer otro que pertenece a un gran esoterista, pero al mismo tiempo gran escritor, poeta, ensayista. Todo se entreteje para formar un todo. Unas cosas actúan y viven en las otras. Suben y bajan como fuerzas celestes y se entrecruzan con sus cubos de oro, oscilan de un lado a otro con benéfico impulso, bajan del cielo y atraviesan la tierra y resuenan armónicamente en todo el universo. Eso lo escribió Johann Wolfgang von Goethe, que vivió entre los años 1749 y 1832. El gran escritor, el creador del Fausto, el de la tremenda dialéctica entre Mephistóferes y Fausto, ¿verdad? Decía estas cosas de la unidad esencial de todos los mundos. Les voy a leer una cosa más, porque no quiero ser demasiado pesado. Y es una poesía, un trozo de poesía, que escribió el célebre William Blake, que murió en 1827. William Blake es uno de los más grandes poetas metafísicos y esoteristas ingleses, además de ser un excelente y brillante pintor y grabador. Y dejó en una de esas poesías largas que tituló Augurios de Inocencia, esta cuarteta realmente genial con la que quiero culminar estas lecturas que les he hecho hoy. Veo un mundo en un grano de arena, y un cielo en una flor silvestre. Ten el infinito en la palma de una mano, y la eternidad en una... ...de las correspondencias esenciales entre todos los mundos y entre todos los contenidos de la existencia, ¿verdad? De modo que hemos llegado a, a través de estos pensamientos, tengo muchos más, obviamente, pero no quiero cansarlos con estas lecturas de breves fragmentos, hemos llegado a la conclusión de que hay un proceso de lo oculto en que todo está vinculado. La unidad esencial se revela siempre en los contenidos de lo existente. Y no lo dicen solamente estos personajes que les he leído, Hermes Trismegisto, o Emanuel Schwerenberg, o Goethe, o el pensamiento de otros grandes creadores de este nivel, de esta naturaleza, o el propio William Blake, sino que también lo dicen los científicos de hoy. Ese pensamiento de la unidad esencial del todo, y de la esencialidad de lo espiritual, de la sustancia espiritual que involucra todo lo existente, que está, como, digamos, se convierte en el substrato de todo lo existente. Eso lo dice Einstein, lo dice Max Planck, premio Nobel, el creador de la teoría de los cuanta, de donde salió esa famosa doctrina de lo cuántico, que sirvió de apoyo a la teoría de la relatividad. Lo dicen los grandes premios Nobel de nuestro siglo, podría citarles por lo menos una decena. Todos ellos hablan de esa unidad esencial del todo, sin ningún tipo de pudores y sin ningún tipo de, digamos, resabios, ¿verdad? El pensamiento de que hay algo oculto detrás de los fenómenos físicos de la naturaleza, y de que eso oculto exige una preparación para su entendimiento, para su inteligibilidad, eso está en el pensamiento de los grandes biólogos físicos, físicos nucleares, matemáticos, astrofísicos de nuestro tiempo. Todos ellos. Por suerte ahora se están publicando los pensamientos de estos grandes hombres, ¿verdad? Que también reflejan el pensamiento que sostuvieron Kepler, Galileo, Newton, Copérnico. Profesor, de alguna manera muchos de los personajes que ha citado se pueden considerar ocultistas, ¿no? En el más amplio, más profundo y más sano sentido del término. Y ocultistas de los 90, ¿podría citar alguno? De los 90, de nuestro tiempo. De los 80, los 90, estoy... Yo digo de nuestro siglo. Sí. En nuestro siglo ha habido varios grandes ocultistas. Por ejemplo, uno de los más grandes conocidos que falleció en 1925 se llamó Rudolf Steiner. Rudolf Steiner desarrolló todos los fenómenos ocultos, el estudio de todos los fenómenos ocultos, con todas sus connotaciones, con toda la infinita variedad y riqueza de sus matices en los distintos aspectos de la existencia. Y es un hombre que además tenía una formación científica de primera categoría. Y desarrolló un pensamiento oculto a partir de lo racional, a partir de lo intelectual, a partir del uso de ese instrumento, de esa herramienta portentosa que es la razón humana. Además, él era un clarividente. Otro gran ocultista de nuestro tiempo, por ejemplo, de, de, digamos, del primer nivel, fue el célebre alquimista Fulcanelli. Fulcanelli vivió en nuestro siglo también. Falleció en nuestro siglo o desapareció en nuestro siglo. No se sabe. No se sabe exactamente cómo, digamos, desapareció de la vida, ¿verdad? Pero Fulcanelli fue un experto, un brillantísimo ocultista, que puso toda su sabiduría y todos sus conocimientos al servicio de la alquimia de la construcción. Ustedes recordarán los dos famosos libros de él, El misterio de las catedrales y las moradas filosofales. La construcción como misterio alquímico transmutador y el fenómeno de la alquimia o las operaciones de la alquimia explicitadas a través de construcciones determinadas. Catedrales, ciertos edificios ceremoniales, incluso ciertas casas particulares, ¿verdad? Que reflejaban ese pensamiento alquímico. Uno de los más grandes de nuestro siglo también. Fulcanelli, cuyo nombre verdadero, bueno, está en discusión, ¿verdad? Hay varias opiniones sobre el verdadero nombre de este gran sabio alquimista y filósofo de nuestro tiempo. Otro de los ocultistas que tuvo una presencia profunda en nuestro siglo y que reveló misterios de la existencia fue Edgar Cayce, por ejemplo. Edgar Cayce era un clarividente, un perceptor, un personaje que tenía percepciones del mundo suprasensible. Tenía, digamos, características a veces de, no solamente de clarividente, sino casi de profeta, diría. La palabra profeta implica una conexión con lo divino, ¿verdad? El profeta es el instrumento de Dios. Por eso ahí tengo algunas dudas si denominarlo acá, dice profeta, pero indudablemente era un predictor y alguien que veía las cosas del futuro con extrema claridad. Y otro de los más grandes, otro de los más grandes, gran investigador, gran médico-psiquiatra, se llamó Carl Gustav Jung, discípulo y compañero en el comienzo de Sigmund Freud y después se apartó de Freud, siguió su propia línea de pensamiento y era también él, Jung, un clarividente, un perceptor del mundo suprasensible y un expositor de los misterios de esas relaciones entre lo humano y lo suprasensible, entre lo humano individual, personal y lo cósmico, ¿verdad? Era un expositor del motivo psicológico profundo que regulaba la teoría o la doctrina de las correspondencias. Y además tenía facultades, ¿verdad? Dones de clarividencia. Y era un científico del primer nivel. Están en todos los idiomas traducidos prácticamente el total de sus libros, donde expone doctrinas sobre la alquimia, sobre la gnosis, sobre la reencarnación, sobre la astrología, y no vacilen exponerlas con toda claridad, de acuerdo a sus puntos de vista, diríamos de carácter científico-psicológico, pero profundo, ¿verdad? Yo diría que la investigación de Jung era transpsicológica, iba un poco más allá. Se le podía llamar una especie de psicología espiritualista, ¿verdad? Al pensamiento de Carl Gustav Jung. Bien. Profesor, ¿le parece bien? Dejamos por acá. Ah, lamentablemente tenemos que dejar. ¿Podríamos hacer una sola referencia más? ¿Tenemos un minuto? Me quería referir un poquito a la magia. La magia, la magia real, la magia creativa, la magia constructiva, la magia, diríamos, de alguna manera, como la ciencia de la antigüedad, la ciencia del pasado y que sigue teniendo vigencia en muchos aspectos, implicaba el descubrimiento de los secretos de la naturaleza. Pero, ¿por qué operaba la magia? ¿Y por qué opera la magia o puede actuar la magia hoy en día, los elementos mágicos? Porque hay un factor que en general tiende a dejarse de lado cuando los científicos se refieren a estos temas. Y es el operador, el propio mago. El propio mago implica con su actividad, con su existencia, con su percepción, un cambio en la correlación de las cosas, de la visión de las cosas, de la percepción de las cosas y la operatividad de la naturaleza. Es la voluntad del mago que entra en juego en las tareas mágicas. Entonces, cuando se habla de magia en sentido real, no de charlatanería barata, se está hablando de una interrelación, de una correspondencia profunda entre los sucesos de la naturaleza y el mago que está usando su propia voluntad para provocar determinados fenómenos o para impedirlos. Es ese juego, esa dialéctica entre el mago y los fenómenos que es lo que produce realmente el conocimiento y los cambios. Los fenómenos que el mago intenta, digamos, realizar, ¿verdad? Así que nunca es posible dejar de lado toda la fuerza de ese espíritu humano que se expresa a través del mago. Y todo esto que les dije para terminar, está unido a ese gran concepto que es la tradición. Y la tradición, ¿qué significa en último término? Transmisión. Algo que es transmitido, que es emitido por algo muy poderoso y que es recibido por aquellos que están preparados para esa recepción, ¿verdad? De modo que la tradición subyace a todos los fenómenos de lo oculto. La tradición que antiguamente era tradición oral, y no porque fuera una transmisión de persona a persona, sino de entidades a personas, entidades poderosas que transmitían sus mensajes y eran captados y resueltos por aquellos que estaban preparados para interpretarlos, ¿verdad? Muy bien. Brindamos el teléfono al profesor Alberto Roca, 622-2903, para quienes quieran contactarse con él y informarse un poco más a fondo acerca de los cursos que comenzaron y los que van a empezar. Eso es. Hasta el martes, profesor. Hasta el martes. Muchas gracias. Buenas noches y que descansen.